Economía y música en armonía. Ya comienza Jazz and Cash. Con la conducción de Martín Canenguiser. Jazz and Cash. Un lugar para la actualidad sin tensiones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Jazz and Cash. En 2009 la Argentina comenzaba con una etapa nueva. Comenzaban aquí los matrimonios entre personas del mismo sexo. En los Estados Unidos moría Michael Jackson. En todo el mundo sufríamos las consecuencias de la crisis financiera internacional. En este estudio de radio, en este mismo estudio de radio, nacía algo pequeño. Un programa que buscaba divulgar un género lleno de talentos y con muy poco espacio en los grandes medios de comunicación. El Jazz en la Argentina. Ese mismo año además para mí era muy especial porque nacía la persona más importante en la vida de Martina y mía que es Julián Canenguiser. Hoy estamos nuevamente aquí en el décimo aniversario, en el inicio de la décima temporada de Jazz and Cash. Muy contentos porque en la Argentina es difícil mantener durante tantos años un proyecto en este país tan cambiante. El país sigue enfrentando desafíos pero acá estamos para divulgar el Jazz. El Jazz de la Argentina. Estoy muy agradecido por tener un equipo espectacular. Muy contento porque Flor está acá con nosotros. Está Belu, por supuesto, para acompañarme. Así que nada más les voy a dar la bienvenida a esta décima temporada de Jazz and Cash que por supuesto empezamos con muy buena música. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Estaba grabando y gestando mi disco Camino, que se editó en 2010, pero se grabó en 2009. En 2009. Sí, así que... Ese disco homenaje, si no me equivoco, a Johnny Mitchell. No, no es todo el disco, pero hay dos tributos, hay dos temas de Johnny Mitchell grabados ahí, fusionados con jazz argentinos. Y también dos temas o composiciones de Charles Mingus, a las que le puse letra, y después estándar también. Sí. Así que sí, es un lindo disco. Justo me hace acordar, porque creo que estás pasando o pasaste un disco de Patricio Carposi. De Pato Carposi, el dragón blanco. Claro, bueno, Pato Carposi fue el guitarrista de ese proyecto, y si bien no grabamos con él, Pato se incorporó al proyecto y fue con el guitarrista maravilloso con el que toqué todo el tiempo de presentación y de posterior ese disco. Un genio, un genio, un gran tipo y un gran guitarrista. Totalmente, totalmente. Con un perfil recontra-bajo, ¿no? No, muy tranquilo, absolutamente. Bueno, muy dedicado a su música y con un sonido como muy moderno en el jazz, que es lo que, bueno, lo que me atrajo, que es un poco el sonido de ese disco. Totalmente, muy particular la guitarra de Pato Carposi. Sí, y bueno, en este tiempo, en estos caminos, era el segundo disco, ¿no? Camino fue el segundo disco. Y después vino Buenos Aires Vivo. Buenos Aires Vivo, y ahora, si Dios quiere, vendrá uno nuevo. Chan, chan. Chan, que no puedo dar, digamos que se grabaría afuera. Muy bien. No digo más nada. Está muy bien, está muy bien. Hay que matarnos las cábalas, además. Sí, totalmente. Sí, viste que uno cuando está por, mejor no decirlo. Sí, no, no, claro. Porque quizás por algún motivo no sucede. Pero bueno. Sí, la verdad que con Viaje en Puerta y Gira en Puerta, muy, más que interesante. Es un cuarto contrato en Japón, como decías, en Tokio, en un club de jazz muy bonito, que se llama Maduro Bar, Maduro Jazz Bar, que es, no sé, un sistema como distinto al típico club de jazz que tenemos acá, o al club de jazz americano, porque es un lugar donde hay cuatro sets, que le llamamos cuatro entradas, digamos, diríamos acá, por noche, y la gente paga una entrada, pero puede caer en cualquier momento. Y sabe que si te agarra, o sea, está súper estipulado en los horarios, si te agarran en un recreo, sabe que tarde o temprano ya estás volviendo al escenario. Entonces está buenísimo porque tenés mucha más rotación por noche dentro de un mismo grand show, si querés, y lo que tiene de muy divertido para uno como cantante y para los músicos que me acompañan allá, que son muy grosos, son dos ingleses y un americano, toda gente que estudió en Berkeley, jazz, o sea que son muy del palo. Vas a tocar con los mismos músicos con los que tocaste la última vez. Sí, el contrarajista es nuevo, pero el pianista que es el gran, digamos, es como uno de los grandes músicos de la escena de allá, con quien me llevé muy bien desde el año 2012, yo no solo lo conocí, lo convoqué yo para este lugar, porque me habían puesto unos músicos que no me parecían que estuvieran al nivel de lo que son mis músicos acá, el nivel con el que estoy acostumbrada a tocar, porque acá hay unos músicos, es que el nivel es internacional, a donde los pongas decoyan, además del mejor nivel internacional. Entonces, la verdad que dije, bueno, yo acepto el contrato encantada, pero yo elijo a mí mismo. Claro, sí, además vas a estar cuatro meses. Ni hablar. Cuatro entradas por noche, ni estar cómoda vos. Cuatro entradas por noche, seis meses por semana. Claro. O sea, el contrato es a la japonesa, que está buenísimo, son, digamos, me tratan realmente como una reina, vivo en el Hyatt de Tokio como una reina, con mi marido cuatro meses divino, pero cantás todas las noches con un horario que se empieza a las ocho, ni a las ocho se lo organizado, ni a las diecinueve y cincuenta y cuatro. Veinte, cero, cero, largo la primera nota, largo el primer acorde, y terminamos a las cero horas clavadas, y en el medio tenemos varios recreos, pero después yo canto lo que quiero, llevo mi material, toco más contemporáneo, toco clásico, hago todo, o sea, todo jazz, jazz, ¿no? Hago jazz en francés, hago como unos boleros jaceados, como que hago un poco de todo allá dentro de lo que es el jazz. Por supuesto, la mayoría son standards, composiciones de mingos, de monk, de miles, davis, de todo. Y está buenísimo porque es como un mega entrenamiento, porque cada noche yo hago un show distinto, y es mucho material por show, y lo vamos improvisando por el camino, lo vamos piloteando, y la verdad que es un placer, un desafío cada vez que lo hago, y es un público muy interesante. ¿Y cómo renovás vos las ganas diciendo voy en el mismo lugar, pero tengo ganas de hacer algo distinto? ¿Cómo es eso? La verdad es que esta es la música que amo, y en Buenos Aires yo tengo un lugar muy privilegiado, digamos, en el jazz, porque tengo abiertas las puertas de cualquier club de jazz a donde yo quiera ir a tocar. En estos años el Bebop Club se transformó en mi casa por una cuestión de que me gusta mucho ir, de que va mucha gente a verme ahí, pero la verdad es que hay muchos clubes donde he cantado muchos años y donde pienso volver a cantar, como Estelonius, como es Notorious, y muchos clubes nuevos que van abriendo. Sí. Pero la verdad que todo el tiempo están surgiendo espacios que le dan un lugar al jazz como de club de jazz, que es básicamente la mayor parte de la semana tienen programación de grupos de jazz, grupos más instalados, cantantes, grupos instrumentales, grupos de gente joven, grupos más experimentales, pero que le dan ese lugar al jazz, ¿no? Y es tan lindo ir a ver la música en vivo y ver cómo se cocina eso en vivo, que es tremendo. Y gracias a eso han surgido un montón de orquestas de Big Bands también, una de ellas es Artistry, con la que yo trabajo mucho también, me gusta mucho tocar con ellos, pero hay un montón de Big Bands ahora dando vueltas, y eso es todo, bueno, pulmón de los músicos y cantantes de acá. Varios festivales también, antes estaba nada más el de la Ciudad de Buenos Aires, ahora provincia tiene uno, San Isidro tiene uno, en las provincias en el interior también, ¿no? También. Han surgido propuestas de parte de los gobiernos, con lo cual está buenísimo. Está buenísimo porque es un género que cada vez está más, digamos, aceptado, se hace más amplio. Y bueno, nada, la verdad que las ganas, que vos me preguntabas qué es lo que es que me renueva las ganas, es que hacer lo que a mí me gusta hacer, todas las noches, con unos músicos de primerísimo nivel, en un lugar increíble, y encima vivir como una reina en Tokio, es como que las ganas, el contrato mismo es la gran sanoria, ¿viste? No me podés proponer un mejor plan, y por suerte mi marido, que es mi compañero de ruta, se prende toda, y viene también, y lo disfruta a la par de lo que disfruto yo. ¿Vamos a escuchar algo de tu música? Dale, creo que va a ir a ver a nuestro operador, si logró descular cómo pasar un video de YouTube, que es básicamente un vivo en Tokio, tocando en el Maduro Club. Bueno, ¿qué vas a escuchar, Belú? Teach me tonight. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. A continuación, recibimos al Premio Nobel de la Paz, Pedrito. Muchas gracias. Tenés Credicop. Contáctenos al 114-850-0801. O visítenos en www.resguarda.com. ¿Qué trámite tenés que hacer hoy? En el video podés tener tu casa con mínimos requisitos y cuotas más accesibles. Conoce más llamando a nuestra línea de atención exclusiva. 0810-850-0801. Banco Provincia. 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 Soy Luciana de Arricio. Voy a invitarlos el miércoles 14 de marzo a Velvet Club, donde vamos a estar haciendo un homenaje a Billie Holiday junto al trío de Ernesto Zeta, que va a estar Gallimani en el contrabajo y Nahuel Bailo en el piano. Este es en Salta 755, en el barrio de Montserrat, a las 21.30 horas. Y te agradezco mucho, Martín, por el espacio en tu hermoso programa Chat & Cash. Muy bien, le agradecemos, le mandamos un beso a Luciana, una muy buena persona. Y tocando además, como decía Delfina, en uno de los nuevos lugares que está apareciendo fuera de Palermo en Velvet, que ahí por Salta, al 700 creo que es, todavía tengo que ir. Pero está buenísimo que además, no solo se abren nuevos lugares, sino también en nuevas zonas, ¿no? Fuera de lo que es el circuito tradicional, donde están Pelonius, Virasoro, Vicente el Absurdo, por acá, esos tres, cuatro lugares que conocemos, para otro grupo de gente. Así que bueno, estamos acá charlando con Delfina Oliver, que se va a ir a Japón. Me acuerdo la primera vez que te ibas, y que mi primer comentario ignorante fue, ¿te acordás de la película de Sofía Coppola, Lost in Translation, Perdidos en Tokio? Entonces me dijiste, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Claro. Te encantó. Bueno, para empezar, en 2012, cuando yo arranqué, este es mi cuarto contrato, por suerte tengo un lindo público allá, tengo mis discos allá, que se distribuyen allá. Cuando fui ese primer año, fui a ese lugar. Claro. Se llama el New York Bar, que queda en un piso 52, ya no me acuerdo si era 51 o 52, si no me equivoco, que se ve todo el barrio de Shinjuku, que es un barrio con muchas, como, bueno, ahora luces de leche en ese momento, luces de neón, que se llamaban, como mucho cartel luminoso, mucha vida nocturna, que no es tan común en Tokio, y era alucinante, porque es una ciudad gigante, y se ve desde ahí arriba perfecto, y ves la luna y todos los lugares icónicos, porque hay mucha cosa como el Skytree o Tokio Tower, esos lugares como en altura, la verdad que es divino. Me encantó el lugar, me encantó ir, ahí fue Lady Gaga, me vio tres veces en ese lugar, porque le gusta mucho el jazz, y ella iba ahí a tomar algo, era un momento donde ella estaba presentando ya también un disco. ¿La viste y la reconociste o...? Era imposible no reconocerla, se quedaba todo el lugar, además viene con un montón de gente de seguridad, no se la puede hablar, no se la puede mirar a los ojos, no se la puede tocar, los guardaespaldas miden como dos metros, son unos roperos gigantes que alejan con mucha simpatía, pero con mucha fuerza, viene a la americana, para que la gente del CIA o del FBI, que están todos conectados con el INEAR, el intraural, y con mucha gracia no dejan sacar fotos, no nada. Y ella que mide un metro cincuenta y dos con suerte, aparece haciendo un escándalo, pero más todos hacen un privado para que nadie se entere, a ella le encanta que la vean, se cruza delante de todo el mundo, pero sí se friquea cuando la hablan o si la paran o algo. Y los japoneses son tan respetuosos que cumplen sus reglas. Y cantó con mi banda, ella aplaudía, pedía aplausos para mí todo el tiempo, muy buena onda, y pidió cantar un tema con la banda. Entonces le armé el tema como para que pudiera cantar, fue y cantó, y la rompió. Yo en ese momento me pareció una artista pop fabulosa, pero bueno, no es a lo que me gusta y no... Y a partir de ahí la verdad que le tomé un respeto, porque cuando una cantante, colega, digamos, o una cantante, se para en tu micrófono, con tu banda, vos realmente le estás midiendo con los mismos parámetros, y se canta todo y tiene un swing infernal. Así que nada, eso fue muy divertido. Pero este lugar no era tan jazzero como yo que soy más del palo, a mí me gusta un lugar más de público de jazz. Ahí, a partir de la película, iba mucho turista a sacarse la foto, era un lugar que tenía... Como el Blue Note, digamos. Claro, mitad público japonés, mitad turistas, viste. Viernes y sábado, la gente iba más como a salir, a bolichear, a hablar. Entonces, bueno, era un lugar de jazz, pero a mí no me resultó tanto como el Maduro Jazz Bar, que es otro plan, que es súper jazzístico, a toda la gente que es muy fan del jazz, entienden lo que estás tocando. Eligen ir a escuchar jazz. Claro. Y es un público que será 90% japoneses, ¿entendés? Son locales que van a disfrutar del jazz. Si bien, obviamente, van a estar en las guías de tripadaister y de todo, entonces también te caen turistas y todo. Pero nada, la verdad que es un lugar alucinante, y después de esa experiencia... Y sí, y yo te decía, no tiene nada que ver. A mí me encanta Safia Coppola como directora, y esa película en particular me pegó mucho y me gustó mucho cuando la vi. Pero esa especie de depresión que tienen Bill Murray y Scarlett Johansson en la película, porque no logran comunicarse, no logran entenderse, me parece que es más una sensación de la directora y de la persona que escribió el guión. Tokio es tan rico en experiencias, cada barrio es un mundo, tiene un perfil muy distinto, tiene hasta comida distinta, la gente, los personajes, tenés todos estos personajes delirantes de las, ¿cómo se llaman? tribus urbanas, otaku, las que van vestidas como muñecas, los que van vestidos como... Bueno, se llaman maids, bar maids allá, como de... no sé cómo decir, como de mucama sexy, no sé cómo llamarlo. Y cuando vas te das como ese espacio para esto, para disfrutar de Tokio y de conocer. Eso, claro. O sea, parte del gancho, que me preguntaba Martín, es además de la parte artística, la parte cultural. Tokio tiene una cultura infinita, desde lo más ultramoderno hasta lo más tradicional, lleno de templos budistas zen. Arrastro a mi marido por todos los templos, porque me gusta mucho, yo soy hija de arquitectos y aprecio mucho desde la parte arquitectónica hasta el clima que hay ahí, los parques y los... toda la parquización zen que ellos tienen en estos templos budistas, muchas veces también en palacios, en castillos que puedes ir a verlos. No, la verdad que es fascinante. Desde lo más moderno y lo último último en tecnología, en moda, porque todo arranca en Tokio también, hasta lo más tradicional, las geishas, las japonesas con sus kimonos elegantes de seda que se ponen los fines de semana para ir al teatro kabuki o para ir a comer. Son muy tradicionales en eso. Hay mujeres de todas las edades en el subte, vestidas divinas, con sus kimonos, que salen fortunas, todas con la mediecita, con la sandalia. Nada, es una cosa increíble, la verdad que es una cosa increíble. El refinamiento de las mujeres japonesas, la educación, la cortesía, la femineidad ultranza que tienen, detalles que no podés creer. Ellas se ríen y se tapan la boca para reírse. Esa es una cosa como que ya no existe, ¿no? Cuando uno va a ese tipo de sociedades, digamos, después volvés acá, ¿te sentís mejor o decís qué bajón? Mira, cuando vas allá, aprovechas mucho a conocer, a abrir la cabeza, a ver un mundo que es diametralmente opuesto al nuestro y aprendes a valorar muchas cosas que nosotros tenemos como sociedad, que no la tienen allá, y te pones muy triste pensando que tenemos un país tan rico y con unos recursos humanos tan variados por venir de tantas culturas distintas, de europeos, de lugares distintos, de tener, bueno, el catolicismo, más el judaísmo, más en distintas provincias tenés gente descendiente de árabes, de sirios, que decís, pucha, tenemos tanta riqueza, y por suerte no tenemos problemas de racismo y religión y que hay en tantas partes del mundo. ¿Y por qué no cuesta tanto salir adelante? Porque los japoneses lo que tienen es que ellos priorizan por sobre todas las cosas, creo yo, y humildemente, es mi visión como de una persona que va a trabajar allá y que vive muchos meses y que ya es un cuarto contrato de cuatro meses en cinco años, con lo cual he vivido bastante en estos últimos cinco años en Tokio. Lo que ves es que ellos priorizan la comunidad y priorizan el honor y el respeto. El honor y el respeto es más importante que la familia. Si tu hijo cometió, no sé, una deshonra, por decirte, no sé, roba, van y lo entregan a la policía. O sea, el honor es lo primero. Un funcionario público que roba, que roba, digo, que hace alguna tramoya o algo, si no se entrega antiguamente y hasta hace una generación atrás directamente se suicidaba. Pero ahora, bueno, se moderniza un poco más, por suerte. Pero si no se entrega a la policía, el juez, deshonra a su familia entera. Nadie va a contratar al hijo ni al nieto de una persona que fue corrupta. Acá, a los 15 minutos nos olvidamos, le dan otro trabajo. Es como, es tan distinta la cabeza, tan distinta. El respeto que hay a los mayores es algo sabido, pero cuando lo vivís es bastante impresionante. Y sobre todo la pulcritud, la limpieza. Es una ciudad tantísimo más grande y más poblada que Buenos Aires. No hay basura y no hay basureros. Yo el primer año preguntaba, ¿cómo puede ser que no haya basura en una ciudad tan gigante, con dos estaciones de trenes que retiro para decir una estación de pueblo al lado? No, son dos estaciones que tiran, no sé, creo que dos millones de personas por día la usan. El baño es más limpio que el de la casa de uno. Bueno, ¿cómo puede ser eso? Yo la otra vez veía un video del tren y que abrían las puertas y salían, salían chiquitos, como en orden. Y estaban todos los que tenían que subir esperando. Era increíble, era hermoso. No, y nadie iba empujando, y todos salían hasta el último. Y ahí entra, era divino. Bueno, si empezás porque el guardia en el andén cuando llega el tren lo saluda con reverencia, ya te morís. En uniforme impecable. Después ahí en la hora pico, por ejemplo, hay unos guardias que tienen unos guantes blancos que empujan con amor. Sí. Pero empujan para que la llaman de sardinas. Claro, en horario que, bueno, estalla. Claro. Pero vos, por ejemplo, te decía, vos tenés esos lugares gigantes, no hay tacho de basura y no hay basura. Entonces no te explican. Entonces pregunté. Claro. Empecé a preguntar a la gente, che, ¿por qué no hay basura acá? Porque tu basura es tu problema, no es un problema de la ciudad ni de la sociedad. Si yo te pongo un container con la cantidad que somos, en dos minutos se llenó, se pudre todo, empieza a tirar olor. En cambio, tu basura es tu problema. Vos vas con tu vasito de café de la típica cafetería que hay en todas partes del mundo, la latita de gracioso, lo que fuera, sacan unas bolsitas como esta, unas bolsitas tipo impermeables que las llevan dobladas adentro de la cartera de las mujeres en el bolsillo de los hombres y van juntando su basura ahí todo el día, llegan a su casa y la reciclan como corresponde. Genial. Está lleno de perros que no caminan, los perros van en cochecito de niño allá y tienen ropa, tienen pilcha los perros. Tampoco ves ninguna cosa de perro en ningún lado, la junta, o sea, a nadie se le ocurre. Claro. Parques inmensos, llenos de flores con la cantidad de gente que es y que tienen departamentos muy chicos y todo el mundo sale al parque, verano, invierno, primavera, no importa. Están los parques llenos los días libres o después de hora de oficina. No hay una basura, bueno, la gente también va, junta, se lleva, no pisa una flor, no hay rejas, no hay delinear, tipo delineamos los canteros para que no crucen, no se les ocurre cruzar por el medio de un coso de flores, viste, un cantero. Es así, ellos priorizan la sociedad, la comunidad y priorizan el honor y el respeto. Pero acá somos súper individualistas, como lo sabemos, acá cada uno, viste, llega el perro, te hacen la puerta de tu casa, a su vecino no le importa, mientras no hagan la de él, que haga donde sea, no lo junta, tira, llegue, tira todo en el container y si cayó de costado, tampoco le importa a nadie. Es distinto, pero acá hay la familia primero, los amigos primero, bueno, todo lo que ya conocemos, que también es mítico, argentino. Cuando uno está afuera, ¿no? Vamos a escuchar otro tema de Delfina, vamos a escuchar parte de la música que probablemente haga este viernes a las 21 en Bebop Club, ahí en Moreno 364, un lindo lugar donde además se puede comer muy bien, se toman muy buenos vinos, porque de eso Aldo Graziani sabe mucho, está cumpliendo cuatro años Bebop, ahora en muy poquito tiempo. Cumplió, ¿eh? Cumplió, cumplió. Ah, ya cumplió. El 2 de marzo. 2 de marzo, muy bien. Lo sé porque lo inauguré y porque hice un montón de aniversarios este año, no, porque no lo festejaron, ya se acostumbraron. Va a estar Pablo Raposo en piano, Ezequiel Dutile en contrabajo y Rodrigo Reparaz en batería. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cartuchera, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, tijera, papel glacé, pinturitas de colores, cuaderno de hojas rayadas, transportador. Estas son las cosas que te podés olvidar el primer día de clases de tu hijo. Lo que no te podés olvidar son las vacunas. Si tenés hijos que empiezan primer grado, es importante que antes de que empiecen las clases, los lleves a un hospital o centro de vacunación. Así van a estar protegidos ellos y sus compañeros. No te olvides, las vacunas son gratis y obligatorias. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Hora cero, la información periodística desde una mirada joven. Hora cero, noticias, opinión y entrevistas puestas al servicio del oyente para comprender mejor la información. Hora cero, con Pablo Fernández Blanco y su equipo. Lo mejor de la gráfica en formato radial, todos los jueves de 13 a 14. La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright, un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo, con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright, todos los jueves de 20 a 21, con la conducción de Jorge Figueroa y Lorena Guarino. Hace 15 años que recorre cines y teatros, con la finalidad de siempre. Ser objetivo, ser objetivo, incansable, ya lo conoces, fiel a suicidio. Carlos Borja está en primera fila. Producción ejecutiva, Fabián Pilotti. Primera fila, mi alcohol es 20 horas, 20 horas. Para que podamos denunciar narcotráfico y corrupción policial de forma anónima o robos directo a una fiscalía, desarrollamos Seguridad Provincia, una aplicación para que vivamos más seguros. Ingresa en gba.gov.ar barra seguridad y descargala a tu celular. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Sentir el pulso a la ciudad. Radio Palermo. 94.7. Producciones Independientes. Soy un punto quiero y uno del Banco Galicia. Si tú quieres viajar, este punto trae a Galicia. Te gusta la montaña, paga a la tacaña, cotifica tu viaje con puntos. O sea, paga en cuotas y se acabó el asunto. Cotifica ya con Quiero Viajes. Acumula puntos con todas tus compras y canjealos por cuotas para viajar a tu destino favorito. Ingresa en quiero.com.ar, canjea tus puntos y viaja. Cartera de consumo y comercial, válido al 31 de junio de 2018 con tarjetas galicia más puntos. Quiero consultar adquisitos, cantidad de puntos necesarios y condiciones en quiero.com.ar. Servicios turísticos operados para Bantrip SRL. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta. Donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. A continuación, recibimos al Premio Nobel de la Paz, Pedrito. Muchas gracias. Antes de comenzar, quería agradecer a mis padres. Ellos siempre me apoyaron y me bancaron. Y al Banco Credit Cop, que con sus promociones de vuelta al cole, siempre me dio una mano. Vos querés que lleguen lejos. Nosotros también. Por eso, en esta vuelta al cole con Beneficios Credit Cop, del 23 de febrero al 23 de marzo, tenés un 25% de ahorro y cuotas todos los viernes en comercios adheridos sin tope de reintegro. Consulta en www.bancocreditcop.com. Tenés Credit Cop. Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 500 pesos. Sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos. Cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocreditcop.com. Resguarda. Línea ética y línea de reportes de irregularidades para toda Latinoamérica. El modo más eficiente para detectar fraudes e irregularidades dentro de su empresa. Contáctenos al 114-850-0801. O visítenos en www.resguarda.com. ¿Qué trámite tenés que hacer hoy? ¿Sabías que en ProvinciaNet podés hacer todo más rápido y más fácil? Podés pagar todos tus impuestos y servicios. Incluso ARBA. En efectivo o con édito. Con o sin factura. Así de simple. Y el tiempo que te ahorrás lo invertís en lo que más te gusta. ProvinciaNet. Pagas como querés. ProvinciaNet. Una empresa del grupo Provincia. Consulta locales habilitados y condiciones de servicio llamando al 0800-666-7768 ingresando en provincianet.com.ar Cada vez son mal los que pueden progresar y tener una casa propia con el crédito hipotecario social del Banco Provincia. Porque gracias al sistema de ahorro previo podés tener tu casa con mínimos requisitos y cuotas más accesibles. Conoce más llamando a nuestra línea de atención exclusiva. 0800-10222-0559. Banco Provincia. Economía, Jazz, Bossa Nova y lo mejor de la música. Jazz and Cash. Los miércoles hasta las 20. Muy bien, las 19.50 de este 7 de marzo. Manía va a ser un día muy importante por el Mía Internacional de la Mujer. Muchas movilizaciones, mucha agenda de la mujer en la Argentina. Saludable que se disputan temas que no estemos siempre dando vueltas sobre lo mismo, más allá de la posición que tenga cada uno. Y yo les cuento que Toyota Argentina donó equipamiento médico a la comunidad de San Pedro en el marco de su compromiso con la comunidad y con el fin de responder a las necesidades de la zona de influencia de la planta de Zárate, Toyota realizó la donación de tecnología al hospital local de San Pedro. El equipamiento médico consiste por un equipo de cirugía por videolaparoscopía que a través de una técnica especializada y de diferentes instrumentos permite la realización de cirugías mínimamente invasivas. Muy bien, estamos con Delfín Oliver disfrutando de todo su conocimiento. Va a estar ahora el viernes en vivo a las 21.00, junto con Pablo Raposo, Sequel Dutil y Rodrigo Reparaz. Va a estar cuatro meses nuevamente en Tokio. Y hay una faceta de la cual hablamos poco, cuando viene Delfín, aunque hablamos muchas veces fuera del aire, que es tu nueva faceta, relativamente nueva faceta, de productora musical. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va ese desarrollo? Y eso va genial, la verdad. Bueno, yo hace años que produzco mis propios shows y todos mis discos y demás. Y bueno, lo que empecé a hacer es más que nada para situaciones concretas, como pueden ser eventos culturales o eventos privados. Y trabajo mucho con corporativos y con eventos sociales, desarrollando shows y bandas a medida, que pueden ser de jazz o no. Y además todos sabemos que partiendo de una big band, se pueden hacer muchas cosas muy divertidas. Así que bueno, la verdad que a full también con la productora, y ya suficientemente armada como para poder irme cuatro meses y que la productora siga trabajando acá. Así que nada, muy contenta con eso. ¿Te gusta esa faceta también de producción? Me encanta porque le das trabajo a mucha gente muy talentosa, que a lo mejor no son famosos, si bien también trabajo con famosos, pero la idea justamente de los shows que yo hago son shows de una calidad artística increíble y no necesariamente con cantantes, bailarines o músicos famosos. Y nada, armazonas puestas en escena, además en eventos de alta gama, que son en los que yo trabajo, hay un capital para producir que desgraciadamente no hay en el circuito. Y después, para este mismo tipo de artista, no se da en el circuito, no sé, teatral o musical. Entonces la verdad que, nada, uno arma unos lindos desastres que está tremendo, ¿no? Que viviarte, digamos. Uy, es buenísimo. Es un trabajo muy exigido y muy exigente porque un evento cultural, que viene a ser una presentación en un teatro, o, por ejemplo, un evento corporativo y vos armás una mega orquesta con bailarines, es montar como un musical por un ratito en un lugar que es un galpón, pero que está todo ambientado, con técnica, con todo para esa noche. Se trabaja de golpe cinco días para armar ese salón o ese espacio. Bueno, y el show tiene que salir perfecto porque es, no sé, esa media hora, pero trabajamos sin parar dos meses para lograr eso. Así que, bueno, la verdad que es una faceta también muy linda y, como te digo, lo más lindo es ver brillar a cantantes colegas, a músicos que trabajan conmigo en el circuito jazzístico, a bailarines, vestuarios, matillajes, bueno, es toda una serie de cosas que se arman y la verdad que es increíble poder hacer eso. Qué lindo, qué lindo, además, explotar otras facetas que tal vez, como vos decís, lo hacías para vos misma, pero que ahora también reluce para otros. Vamos a escuchar, tenemos tiempo de escuchar otro de los temas de Delfino Oliver que va a estar presentándose este viernes a las 21 en Bebop. ¡Gracias! 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 el disco este año, a donde fuera en cualquier punto del planeta que fuera y bueno, y después me esperé un fin de año agitadito también con mucho jazz, en club de jazz y también mucho evento con la productora y demás así que bueno, pinta un lindo año se viene un buen año bueno, esperemos que para nosotros también tenemos todos los festejos de este décimo año de Jazz en Calle al Aire vamos a contar vamos a hacer en algún momento un festejo con los músicos, con la gente con nuestros anunciantes, vamos a hacer otro festival de jazz por supuesto y esto recién empieza son las 19.59, gracias Delfina por haber venido plaza de chicos y felices 10 años muchas gracias, gracias Belu muchas gracias Flor, la verdad que nos alegra mucho que estés acá y que estés muy bien así que un beso para todos y muy especialmente a mis queridos padres, a David y a Esther, chau ¡Gracias! 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 El Tablero Producido El Tablero Producido